¡Ew! 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 Respóndeme, cabrón. Ahí está el sonido. ¡Ese es Osaín! ¡Che, papá! Una vez más. ¡Ew! 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 Me jodieron el concierto. Ahí está la respuesta. Me encanta Osaín. Una vez más. El negro tiró la tiza. ¡Ew! 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 El negro tiró la tiza. Y nada! El negro tiró la tiza. ¡Ew! ¡Ew! El negro tiró la tiza.